Querido Dios, necesitamos realmente tu ayuda. Estamos avanzando con la historia, pero Señor, falta aplicar muchas cosas y entender el significado para nosotros. Por favor guíanos y ayúdanos Señor a comprender esto y abrazar estas verdades, estos acontecimientos, esta profecía. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la última hora, entonces, lo que hemos hecho fue tomar las fechas establecidas en el libro de Estras y encontrar su evento correspondiente en la subliminerista. Una cosa que tengo que dejar claro. En el Adventismo, nadie hasta hoy en día había descubierto que el primer día del primer mes correspondía realmente al 19 de abril en la historia milerista. En el Adventismo, nadie se había dado cuenta que el primer día del quinto mes correspondía exactamente al día en que se dio el clamor de medianoche en la subliminerista. Eso nomás aquí sabíamos que el décimo día del séptimo mes correspondía al 22 de octubre de 1844. Estas cosas que estoy compartiendo aquí, difícilmente ustedes van a poder preguntar a un teólogo o un pastor o alguien que ustedes conocen que está entendido en estudios bíblicos, porque son cosas muy nuevas. Son cosas absolutamente nuevas que Dios está abriendo para un grupo en esos tiempos, un grupo del pueblo adventista que está entendiendo esos detalles. Pero como ustedes han visto y como ustedes verán, si investiguen más, esto todo es completamente correcto. En otras palabras, esto aquí es nueva luz. Estas son cosas, son detalles que afirman la perfección de la historia milerista. Y además contribuyen dándonos entendimiento más profundo sobre esos acontecimientos. Lo que yo quiero hacer en esta tarde es añadir los otros eventos y después aplicar todos los eventos en la línea que Gabriel había colocado ya de Moisés y de Jesús, para que veamos la correspondencia de esos eventos. Yo no estoy avanzando desordenadamente, pero estamos avanzando con otra lógica, un poco otra lógica, porque no coloco aquí los mensajes angelicales, aunque están aquí adentro, pero no les he mencionado. Pero para que veamos cómo las dos líneas corresponden, voy a hacer después otra aplicación de los eventos. Pero primero queremos conocer esa historia y qué pasó en esa historia. Entonces, esta 7-9 es algo absolutamente nuevo. Y poder aplicar eso en nuestro tiempo y aplicar el tiempo de los mileristas es alucinante, es increíble. Ahora, una cosa que no podemos hacer en este seminario. El método como estudiar la Biblia funciona así. Tú tienes un símbolo y puede ser la paloma. Yo dibujo la paloma así, un poco diferente. Por ejemplo, la paloma. ¿Y tú quieres saber qué es la paloma? ¿Qué significa la paloma? Es un símbolo. Entonces, lo que tú haces, tú buscas con la ayuda de una concordancia. Y esto hoy en día es muy fácil. Si ustedes usan un teléfono, un smartphone, una computadora, hay aplicaciones que tienen incorporadas las concordancias. Ustedes simplemente colocan el texto paloma. Entonces, su aplicación les va a dar todas las veces cuando la paloma aparece en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, lo que tienen que hacer, y eso es la metodología, leer todos los textos de la Biblia donde hablan de paloma. Y de ahí, saca una conclusión, qué significa la paloma. Así funciona un estudio bíblico, de acuerdo a cómo los mileristas han trabajado, de acuerdo a cómo Elena White ha estudiado. Así debemos hacer. Lo mismo con esas fechas. Si yo quiero comprender qué significa el primer día del primer mes, tengo que buscar en la Biblia las veces donde aparece el primer día del primer mes, y son varias veces. Si ustedes quieren saber el significado del primer día del quinto mes, abren sus Biblias y buscan donde aparece ese texto. Y todas las veces donde aparece el primer día del quinto mes, va a hablar sobre ese evento aquí. Diferentes historias, pero es el mismo evento. Todas las veces que habla del primer día del primer mes, va a hablar de ese evento. Siempre. Solo un ejemplo les quiero dar, porque eso es un estudio que nos va, nos tomaría algunas horas, por supuesto. Un ejemplo, en el mismo libro de Estras. Abrimos el mismo libro de Estras. Capítulo 10. Capítulo 10. Tienen que buscar el versículo. Capítulo 10. Capítulo 10. Empezamos en primer versículo, Estras 10. Mientras oraba Estras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran, muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zecanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Estras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Cuál fue el problema? De casarse con mujeres extranjeras. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué mal tiene? Sus creencias. ¿Por qué? Pero la mujer lo va a aceptar, mi creencia o no. ¿Cómo? ¿Recuerdan la experiencia de Salomón? ¿Cuántas mujeres él ha tomado extranjeras? Y al final, ellas acaban de cambiar su fe. El problema es, Dios prohíbe al pueblo casarse con una pareja de otra fe. Dios a su pueblo nunca ha permitido que se case con la pareja de otra fe. Eso es un principio. Y ahora el pueblo sabía esto, pero igual se ha traído mujeres de Babilonia, con diferentes creencias, que llevaban consigo sus diositos, sus ideas, sus religiones. Entonces, frente a esa situación, ellos ven que tienen un freno en su experiencia espiritual. Ellos no podían avanzar. Ellos estaban allá en Jerusalén, pero estaba mal la situación. Su vida espiritual estaba mal. Dios no podía bendecir. Y ellos sabían bien por qué. Estaban mezcladas. ¿Y cuál es eso? ¿Cómo llamamos eso la mezcla? Apostasía. Eso es la mezcla entre iglesia y Estado. ¿Qué ejemplo más? Ya, claro, eso es eso. Pero otros ejemplos de mezclas o de separaciones. A ver, lo que yo quiero decir es, mujer, serpiente. Fariseo y publicano. Hay muchos ejemplos. Cinco vírgenes insensatas. Cinco vírgenes prudentes. Eso también es una mezcla que Cristo tenía que separar. ¿Cuándo lo hizo? Aquí. El clamor de medianoche separó la verdad y la falsedad. Mantengan su dedo en Estras y abren Mateo 10 conmigo. San Mateo, capítulo 10. Este principio lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por supuesto. Versículo 34. San Mateo 10. San Mateo 10.34. No penséis... ¿Quién habla aquí? Jesús está hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Un momento. ¿Qué piensas tú? ¿Ha venido Cristo para traer paz a la tierra? ¿Parecía? 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 ¿Pero qué dice? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué significa eso? Que yo he venido para traer espada. Pues la espada hace la división entre estos grupos que se mezclan y no deberían ser mezclados. Esto es la obra del eterno evangelio que separa la simiente de la mujer de la simiente de la serpiente. Esto aquí, esta historia que estamos mirando, es la historia del eterno evangelio en acción. Todo lo que causa Cristo en esa historia, lleva a la separación de su iglesia pura y verdadera del resto. ¿Ok? Al final tenemos el resultado. No hemos ligado todavía hasta el final. Esto es el eterno evangelio. Y continuamos aquí en el versículo 36 de San Mateo 10 o 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso no quiere decir que ustedes tienen que estar en amistad con sus padres. Obviamente no. ¿Ok? El cuarto, el tercer mandamiento, ¿correcto? Nos manda a estar en armonía. No, el quinto mandamiento. El quinto mandamiento nos manda a estar en armonía con nuestros padres. O sea, Cristo no se contradice. Lo que quiere decir esto aquí es que hay un principio, y ese principio es mi... Mi consagración, no, como mi... A ver, ¿cómo es la palabra? Yo voy a estar... ¿Cómo? Ya mi prioridad o mi orientación 100% sigue a Cristo. Si mis papás están en armonía con Cristo, perfecto, mejor no podría ser. Pero si mis papás se interponen, entonces yo tengo que seguir a Cristo siempre. No significa que yo voy a tratar de faltar respeto a mis padres, nada de esto. Cristo no se refiere a esto. Pero él pone aquí un principio, ¿ya? La relación que Cristo demanda es una relación pura, no mezclada. Uno no puede estar con un pie un poquito allá y otro pie con él. Es 100% o nada. Y eso es la obra que él causa. Volvemos al libro de Estras. Y eso es el eterno evangelio, queridos hermanos. Y el eterno evangelio es algo que en los años pasados en nuestra iglesia, en las décadas, hemos entendido un poco mal, mal equilibrado. Para nosotros, el evangelio... Si ponemos aquí una balanza... Es simplemente la cruz, la obra redentora de Cristo, es el evangelio. Él nos salva, Él nos limpia, Él nos rescata, Él interviene por nosotros. Eso es parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. Falta aquí la otra parte que la Biblia menciona, la separación de la verdad y la mentira. Eso es parte del eterno evangelio. Así lo dice la Biblia desde el comienzo. Así lo afirma Cristo. Y eso es lo que vemos en todas esas historias. Cristo podría tirar su manto y decir, está todo bien, vamos todos juntos al cielo. No es así como él trabaja. ¿Ya? Ok. Y esto aquí es resultado de una historia. En otro momento, tal vez, podremos hablar de esto. Pero, en el año 1911... No, 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 1911. ¿Cuándo era la conferencia de Prescott? Después de la muerte de Lena White, ¿no? Déjame verificar eso rápidamente. Estoy pensando en un momento crítico en la historia adventista. Había una conferencia. Y si yo recuerdo bien, ya, Lena White ya no vivía. Era justamente después de su muerte. Y en esa conferencia habló un hombre. Y este hombre se llamaba Prescott. Ahorita lo tengo aquí. Ya están mis manos. Prescott era el... Tenía varias funciones. Él era como... Vicepresidente de la iglesia por un tiempo. Él era encargado de la... Obra de la... Ahí está. Educación de la iglesia. En 1919, había una conferencia. Y en esa conferencia, este hombre, Prescott... Es el único orador, en realidad. Y lo que él hace... Él presenta una nueva teología. Esa nueva teología, después, es resumida en un libro que se llamaba La Doctrina de Cristo. Suena bien. Lo que él presenta es una doctrina o una teología de cristocentrosidad, o ¿cómo se dice? ¿Centricidad? Eso. Cristo-Centrismo. ¿Qué significa eso? En todo que tenemos, Cristo es el centro. Cristocéntrico. Ya es el cristocentrismo. Es una teología cristocéntrica. Eso, si lo decimos así, no suena mal. Porque, ¿quién está en el centro de ese diagrama? Es Cristo. ¿Quién es el centro de cada profecía? Es Cristo. Pero lo que él quiere decir es un poco diferente. Lo que él quiere decir es que, básicamente, lo único que necesitamos es comprender la obra de Cristo, su obra redentora. Lo que pasa con ese libro, esa teología, es que desde ese entonces, la iglesia hace una división entre lo que llamamos hoy en día evangelio y profecía. Antes entendíamos siempre que profecía y evangelio es totalmente unido. Eso es el evangelio que yo les he presentado. Eso es profecía a la vez. Es lo mismo. Es interconectado. Pero él, lo que él hace es una separación y dice, no necesitamos tanto profecía. Necesitamos evangelio. O sea, cristocentrismo para él significa, hablamos de Cristo nomás. No hablamos de las cosas un poco duras, ¿no es cierto? El juicio. No tenemos que intimidar a la gente. No vamos a hablar del juicio. No vamos a hablar tanto de las cosas feas que vienen delante de nosotros. No vamos a poner mucho énfasis en los tiempos de la persecución, en la tribulación, en el juicio. Vamos a hablar de Cristo. Cristo nos salva. Cristo es bueno. Cristo es amor. Cristo es amor. Y si tú no lo sepas todavía, Cristo es amor. Y es amor. Y esa nueva teología lo que hace es, el balance ya no está equilibrado. El evangelio tiene el amor de Cristo. No se puede dejar afuera, obviamente, pero sacando uno va para un lado. Y eso es lo que pasa. En eso estamos hoy en día, ¿ya? Por eso la lección siempre habla del amor de Cristo. En las predicaciones se habla del amor de Cristo. Y nadie ya quiere hablar de los eventos finales, de las cosas graves que están por acontecer, de nuestra condición espiritual como pueblo de Dios, del juicio, del nombre que vamos a perder, si no hacemos un gran cambio, de la iglesia militante, de la iglesia triunfante. Esas son cosas que estamos escondiendo. Sí, 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 hermano, está bien, pero eso ya no forma parte del evangelio. Y eso viene a raíz de esto aquí. Es un pequeño libro que ha hecho mucho, mucho daño. Pero fue entonces ese libro llevado a las instituciones de educación de nuestra iglesia y los futuros pastores aprendieron esas teologías. Y por eso hoy en día tenemos la misma teología en todo el mundo adventista. Ok, solamente quería hacer un paréntesis aquí a lo que encontramos en el libro de Estras. Volvemos entonces otra vez a Estras, capítulo 10. Versículo 3 de capítulo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Estras y jurumentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. Entonces ellos iban a separarse de, ellos iban a dejar que entre la espada. Ok. Y purifica el pueblo, limpia el pueblo. Avanzamos un poquito más aquí. Porque ahora va a ser interesante cuándo ellos piensan hacer esto. Versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Estras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Entonces el primer día del mes décimo ellos se juntan para decidir ahora cuándo van a hacer esto. Versículo 17. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. ¿Cuándo? El primer día del mes primero. Ahí empiezan y les lleva dos meses y el primer día del mes primero. ¿Qué hacen ellos en ese día? separación de las mujeres extranjeras. ¿Cuándo fue eso? Aquí. En la salida de Babilonia ven la relación. En la salida de Babilonia el pueblo hace eso. En el primer día del primer mes el pueblo sale de Babilonia. ¿Qué hace? Se separa de Babilonia. Ahora después se han dado cuenta que en realidad han llevado personas de Babilonia. Se han mezclado con ellas y nuevamente repiten el primer día del primer mes la separación de Babilonia. El primer día del primer mes es un símbolo de eso, de la separación de Babilonia. Y eso yo he dicho, toman todos los lugares de la Biblia y van a encontrar simplemente hechos que apoyan exactamente este evento. Ahora, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque yo dije lo que en realidad necesitaríamos hacer. Tomar esas fechas, tomar esas fechas y comprobar y buscar en la Biblia qué nos cuenta la Biblia sobre esas fechas. Porque hay más información que encontrar. Apenas estamos rozando la superficie de esas verdades aquí. Pero bien, hay que comenzar en algún momento, ¿no es cierto? No se puede hacer todo al mismo tiempo. Y aquí damos un inicio y me alegro por interés de ustedes. Entonces, llegamos aquí al siguiente evento. Todavía hemos tomado simplemente tres eventos de la historia de Estras. El décimo día del séptimo mes, el tercer decreto llega a ser efectivo. Y una de las cosas que hemos visto, ellos en ese día deben por primera vez colocar jueces sobre su pueblo. ¿Por qué los judíos llevaban Cristo a Pilato? Ellos no lo podían llevar a la muerte. Los judíos, en el tiempo de Jesús, estaban sometidos a Roma. Y el imperio, o el poder que gobierna, una cosa nunca va a dejar que el subyugado haga por sí mismo. Es hablar juicio. Eso es una cosa que el gobernante siempre va a tener, retener en sus manos. Entonces, por eso los judíos tenían que llevar a Cristo a Pilato. Él no tenía nada que ver con eso, pero así era la situación. Cuando entonces Atajer permite que el pueblo tenga otra vez sus jueces, eso significa que son independientes realmente. Y nuevamente son establecidos como un pueblo. ¿Ok? Eso pasa en ese día. Ahora, otro texto para el décimo día del séptimo mes. Abrimos nuestras Biblias en Levítico. Capítulo 16. La magnitud del significado de este evento no podemos explicar en estas horas aquí. Eso es, en realidad sería un seminario aparte como muchos de nuestros temas aquí. Pero queremos dejar la información básica. dice así, Levítico 16, 29, Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extrajero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la consagración. Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, en esta fecha, el décimo día del séptimo mes, se concluye el siglo del perdón de los pecados. Se termina y se acaba, se purifica el templo, se purifica el pueblo, se purifica los sacerdotes. Claro, eso fue un símbolo, pero eso nos cuenta lo que pasa en ese día. Nosotros ahora queremos entender lo que pasó el 22 de octubre. El 22 de octubre de 44 cayó exactamente en el décimo día del séptimo mes. Entonces, los mineristas, al comienzo, estamos todavía con lo más avanzado que habían entendido y reclamó de medianoche. Era la última luz y con esa luz ellos llegan ese día. Pero esa luz simplemente les decía que el evento esperado en el fin de los 2300 días y de paso una cosa que no hemos tocado hasta ahora y no tenemos tiempo en ese seminario de hacerlo es que eso no era la única profecía. Si no había una segunda profecía de 2520 años que al igual terminaba aquí. Fíjense lo que dice arriba. La primera profecía 2520 debajo vienen 2300 años. Son dos profecías que los mineristas han tenido en sus manos y han defendido y han creído que esas dos profecías terminan ambas en ese día. Ok, no hemos tenido tiempo y no creo que tenemos tiempo en el seminario de explicar Helio pero tienen que escucharlo por lo menos. Entonces, ellos esperaban y eso era lo último que ellos habían entendido que estas fechas proféticas terminaban aquí. ¿Eso era correcto o no era correcto? Eso era perfectamente correcto. No obstante, ellos cargaban en su convicción un error porque ellos pensaban que esto no significa que Cristo tiene que venir aquí. Eso era la fecha era correcta pero la interpretación del evento no era correcta. Eso todavía no habían comprendido. Tenían todavía una gran prueba delante de sí, no sabían ellos esto, no sabían. Pero, el que aceptó la luz del clamor de medianoche, el que anduvo en esa luz iba a ser preparado para esta prueba aquí. la luz del clamor de medianoche, como hemos visto en la visión de Elena White, aseguraba la llegada del pueblo a Jerusalén. Con esa luz ellos estaban fortificados y podemos decir celiados. Con esa luz ellos anduvieron y los que tenían esa luz en sus vidas ellos no iban a fallar esa prueba. La prueba está del 22 de octubre en una repetición de la prueba del 19 de abril. Lo que pasó es que nada pasó. Cristo no vino. La segunda vez los mileristas habían puesto toda su confianza en una fecha proclamando al mundo vendiendo sus casas sus terrenos no comprando más alimentos dejando su trabajo para dar todo lo que tenían a la procuración de este mensaje. Y hubo personas que se sentaron en el techo de sus casas queriendo esperar la venida de Cristo. Entonces significa esto aquí un momento absolutamente significativo profundo y extremo en la experiencia de los mileristas porque cuando nada pasó una segunda vez ahora sí ellos eran realmente pan comido ¿no cierto? Eso es el segundo chasco el gran chasco se produce en ese momento porque los ojos no vieron qué pasó en este momento su expectativa no se no fue respondida Cristo no vino fue un día como cualquiera nada pasó bueno y entonces teníamos aquí un grupo ese remanente que en ese caso fue un grupo de solamente 50 personas ok 50 personas muy muy poco parece aquí en el movimiento creo que en sus máximas momentos de alcance máximo eran casi unos 250 mil personas ¿ya? una cuarta millón de personas para aquel tiempo era mucho más que para hoy las ciudades eran todo mucho menos grandes que hoy en día aquí queda un grupo de 50 personas que a pesar de este segundo tremendo chasco mantienen su convicción y su confianza y dicen no sabemos qué pasó menos ahora sabemos qué pasó estamos sin palabras estamos decepcionados pero creemos todavía que la biblia tiene razón y que dios nos ha guiado este punto y tiene que haber alguna explicación pero no sabemos qué es porque ellos han vivido una experiencia aquí aquí han pasado por diferentes experiencias han visto acontecer cosas que han hecho de ellos un grupo de personas completamente convencidas en las palabras proféticas y ahora no se cumplió esto lo que esperaban pero eso no dejó romper y destruir su confianza a dios mismo guillermo miller que después tenía problemas de aceptar las verdades en referencia a ello continuaba creyendo que todo eso era correcto no sabía cómo explicar lo que pasó pero no dejó su fe el día siguiente el 23 de octubre el grupo completamente chasqueado y de alguna manera así como los discípulos separados unos aquí otros allá tenían una experiencia extraordinaria un hombre de este movimiento llamado Josías Litch él camina con unos compañeros por el maizal por el maizal mientras que él cruza el maizal en el medio del maizal él tiene una visión los otros no no ven lo que él ve así como Daniel cuando sus compañeros solamente escuchan el trueno pero Daniel el único ve la visión él ve la visión y lo que él ve es que el cielo se abre y él ve lugar santísimo el lugar santo ve él en el cielo él entiende que todo lo que ellos pensaban que había de acontecer en la tierra en realidad aconteció en el cielo todo lo que habían entendido era perfectamente correcto salvo que no tomaba lugar en la tierra sino en el cielo si cristo entró en el lugar santísimo en ese día si él hizo la purificación de su templo en ese día si él comenzó el juicio un juicio en ese día pero todo esto tomó lugar en el cielo ahora a partir de este momento queridos amigos nuestra iglesia tiene una fe y una convicción que nadie en el mundo cristiano comparte con nosotros somos nosotros los únicos que creen que hay un santuario celestial y hebreos lo dice así pero somos los únicos somos los únicos que creen que aquí aconteció algo en el cielo el mundo no lo cree para el mundo es ridículo esa idea ah ellos se buscar una excusa no pasó nada en la tierra entonces dicen que todo pasó en el cielo es una pena si alguien se burla de ello pero eso fue la realidad muy bien ahora ahora quiero leer un texto de ustedes Elena White explica lo que pasó en ese día en primeros escritos capítulo 10 en la página 54 y 55 se llama el fin de los 2300 días voy a leer ese texto si alguien tiene el libro a mano página 55 primeros escritos pe el quien tiene la aplicación Elena White pe 55 no es mucho es un breve relato vi al padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo entonces que ve ella aquí hay lugar santo y aquí está el lugar santísimo con doble s así un es dos es santísimo vi el padre al padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior de velo y se sentó entonces que padre va de aquí para allá entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él antes él explica que había un grupo aquí de personas delante del trono entonces Jesús también va aquí y de estos la mayoría también va al lugar santísimo hombres y mujeres no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas entonces ahora aquí hay una multitud que no se levanta y se queda allá y luz solo unos pocos han venido aquí y Cristo emite luz a ellos pero aquí ni un rayo llega esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho alzó entonces su brazo derecho y oímos su voz hermosa voz decir aguardad aquí voy a mi padre para recibir el reino manten vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo después de eso un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el padre estaba sentado entonces él explica exactamente lo que acontece aquí en un fue en un carro con llamas de fuego él va al lugar santísimo donde estaba el padre ¿por qué? porque el décimo eso es el 22 de octubre o podemos decir el décimo día del séptimo mes aconteció eso Cristo va para ya porque ahora tiene una función especial que ejercer allá en el lugar santísimo ok ok él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el padre estaba sentado allí contemplé a Jesús el gran sumo sacerdote de pie delante del padre en la orla de su vestidura había una campana y una granada luego otra campana y otra granada los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban padre mío danos tu espíritu entonces Jesús soplaba sobre ellos el espíritu santo en ese aliento había luz poder y mucho amor gozo y paz entonces ese grupito aquí recibe el espíritu santo y ahora que de los otros quien eran estos aquí los que de los mileristas entendieron este evento y en el 22 de octubre no cayeron por el chasco sino mantuvieron firme su fe y fueron de esa manera junto con Cristo al lugar santísimo ellos son estos que recibieron el espíritu santo pero los otros que en este momento se separaron por completo y definitivamente de este movimiento por su decepción por la burla que recibieron por la vergüenza ellos quedaron en perfectas tinieblas y eso era una gran multitud dice Elena White y fíjense lo terrible que ella ve ahora me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrado delante del trono que hacen ellos aquí que están haciendo ellos que hacen delante del trono están postrados y los adoran a quien bueno a Cristo piensan no cierto a Dios piensan tenemos aquí un grupo que todavía dirigen sus oraciones al lugar santo eso quiere decir todos los cristianos en el mundo que no comprendieron que Cristo fue al lugar santísimo en ese día están haciendo esto ya están aquí todavía me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado satanás parecía estar al lado del trono wow que es eso aquí está el trono de Dios y ahora parece que aquí está satanás parece porque no está él en el trono pero parece satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios él dice mira que interesante aquí ahora tengo una multitud de personas que oran pero Dios ya no lo responde entonces quien puede responder esas oraciones aquí estoy dijo vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar padre danos tu espíritu satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía en ella había luz y mucho poder pero nada de dulce amor gozo ni paz el objeto de satanás era mantenerla engañada arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios esto es un juicio o esto no es un juicio queridos en ese momento donde el pueblo recibe sus jueces el décimo día del séptimo mes en ese día en la historia milerista llegó el juicio para las iglesias protestantes que eran el pueblo de Dios hasta ese momento pero dejaron de ser el pueblo de Dios y de aquí en adelante se llaman el protestantismo apóstata que tiene su función en la profecía bíblica y por qué son apóstatas porque no querían seguir ni a Dios ni al Hijo al lugar santísimo ellos se quedaron aquí y ellos tienen éxito ellos crecen ellos tienen bendición sí parece que sí pero solamente parece que sí porque nosotros entendemos que el que les da esas cosas como Elena White dice ¿quién es? ok hay alguien que responde sus oraciones pero no es Dios ok hay resultados hay crecimiento hay tremendas iglesias hay dinero hay donaciones hay campañas hay lindos coches hay lindos edificios pero alguien otro está haciendo esa obra ok el 22 de octubre para el protestantismo llegó su juicio y dejó de ser el pueblo de Dios pero el señor supo trabajar con y convencer y tener a su lado un remanente y ese remanente entre ellos estaban Snow estaba Elena White estaba Jaime White no importa los nombres pero hay un grupito aquí que ahora va a continuar la obra y va a empezar con lo que hoy en día es la iglesia de la Antigua del Séptimo Día ¿ya? muy bien entonces hacemos un break y después continuaremos a relatar esos eventos hay más que añadir terminamos con una oración Padre nuestro que moras en los cielos para mí siempre es fascinante de mirar atrás al comienzo de la obra que colocaste en esa tierra en la historia de los mineristas una historia diseñada por ti perfectamente llevada a cabo Señor nos cuesta bastante trabajo de recuperar a entender estos eventos pero Señor porque tú tienes paciencia con nosotros y amor somos capaces de por lo menos comenzar a comprender la importancia de esos eventos pido una vez más que bendigues a cada uno que tiene interés en la verdad que busca la verdad en el nombre de Jesús Amén Amén